Jan Thun es el nombre de un escritor chino, que en realidad también es ciudadano australiano, que está preso desde el año 2019. Finalmente, en el día de hoy, el escritor fue condenado a muerte por espionaje, él niega el espionaje, pero en realidad también la pena queda, está en suspenso, es decir, estará por ahí un par de años preso y puede ser que la situación se convierta en cadena perpetua. El anuncio se hizo no solamente en Pekín, sino también en Canberra. Este novelista y bloguero y partidario de una democratización en China, es un ex diplomático, obviamente chino, que se convirtió en ciudadano australiano en el año 2002. Es conocido por su seudónimo Jan Hen Jun, fue detenido en China en enero de 2019 y por entonces, en ese entonces, residía en los Estados Unidos, había hecho un viaje a China. Un tribunal de Pekín declaró hoy que Jan Jun, culpable de espionaje, y se indicó también, lo indicó el portavoz de la Cancillería China, confirmando lo anunciado poco antes por las autoridades australianas. La justicia lo condenó a muerte con dos años de suspensión de la ejecución y confiscó todos sus bienes. En general, en un caso como este en China, la pena de muerte, en suspenso, como les comentaba, se conmuta por cadena perpetua después de dos años de estar en prisión. El gobierno australiano se ha mostrado escandalizado por esta decisión. Esto también lo señaló la ministra australiana de Relaciones Exteriores, Penny Wong. En agosto de 2023, Jan Jun dijo que temía por su vida en prisión a causa de un problema con un quiste renal. Dos años antes afirmó haber sido torturado en un lugar secreto y dijo temer que se utilizara en su contra una confesión forzada. Pekín negó todas estas acusaciones y además recordamos que esta persona nació en el 65, es autor de varias novelas de espionaje y de un blog en lengua china, es decir, en mandarín, que tiene muchos seguidores.